Muchísimas gracias, muy buenas noches para usted y esos que nos acompañan en sus hogares iniciando esta semana al tiempo con el tiempo. Este sistema frontal sí bajó las temperaturas en nuestra área. Mañana vamos a ver esas temperaturas que van a seguir bajando hasta el punto congelante. En este momento un cielo despejado. Mañana luego de las cuatro de la tarde ya vamos a ver esos nublados y esos copitos de nieves que se van a acercar a nuestra área trayendo lluvias para este miércoles. Mírenlo aquí donde lo podemos ver en nuestro modelo radar como se va a acercar ya a la ciudad de Nueva York en ese horario de la noche. Vientos en este momento soplando del norte a 10 kilómetros por hora y la temperatura mínima en nuestra área es de un grado Celsius así que vamos a abrigarnos muy bien. República Dominicana también tenemos un sistema frontal junto con una vaguada que va a causar alguna precipitación el día de mañana. Vamos a ver esos nublados por la mañana. Mírenlo aquí en el Gran Santo Domingo en la parte este de nuestro París Noreste también Cordillera Central y luego de las 12 del mediodía 11 de la mañana vamos a ver aparte de ese aumento en la humedad esas lluvias que podrían ser de moderadas y algunos aguaceros en Santo Domingo así que atención esos paraguas para el día de mañana. En este momento tenemos en nuestra capital una temperatura mínima de 23 grados Celsius. Viento soplando del norte a 17 kilómetros por hora. La humedad relativa de un 93 por ciento y esta noche una precipitación de un 67 por ciento la pudimos ver ya durante la noche. En este momento vamos a ver nuestra fase lunar. Vamos a ver esa luna quibosa menguante que va a salir en minutos ya en eso de las 11 y 13 y supuesta ya la veremos mañana luego de las 12 del mediodía en eso de las 12 y 42. El sol para el día de mañana lo vamos a ver salir en nuestro Gran Santo Domingo en eso de las 6 y 45 de la mañana y supuesta ya la veremos a las 6 y 1 de la tarde. Máximas temperaturas en el Gran Santo Domingo para el día de mañana que va a alcanzar los 31 grados Celsius y las mínimas 23 grados Celsius vientos que van a soplar en esta ocasión del noreste a 12 kilómetros por hora. Humedad relativa de un 81 por ciento y la precipitación como ya les dije va a llover así que de un 71 por ciento. Esto es todo de mi parte con esta información. Regreso con ustedes.